¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias al Señor Dios Todopoderoso Gracias Padre Amado, porque esta noche tú nos tienes con vida, con salud Sin contagios, a mí, a mis televidentes, a mis patrocinadores Señor, a las personas que ven este noticiero Y a todos los que están con nosotros trabajando Samantha, el personal de TBC Bendito sea Señor, gracias por todo lo que tú nos das Ponemos en tus manos lo que aquí va a suceder en este noticiero Lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer Y que seas tú tomando el control de mi lengua, de mi corazón y de mi mente Te lo pedimos Señor en tu nombre, el poderoso nombre de Jesús Amén Qué bonito empezar con una oración Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Son las nueve de la noche, un minuto Samantha Gudelo está en el control buster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez Está en la locución Y Carlos Bedoya con Alejandro Porras Están en las redes sociales Con la dirección de José Velázquez Les decimos buenas noches Y bienvenidos a los titulares de las noticias En Cúcuta Cinco ratas en cinco motos Persiguieron a su víctima desde que salió del banco Hasta que llegó a un conjunto residencial En donde se parquea al lado de este carro blanco que está allí Y cuando llega la camioneta también llegan los ratas Le atraviesan la moto uno adelante y otro atrás Que yendo, que iban de ganados Pero lo enfrentaron con un escolta Y los ratas salieron corriendo En Bucaramanga Qué bonito se ve todo esto Estos ratas que por fin los capturaron Esos dos ratas que atracaban en los barrios La Universidad Comunero, San Alonso y San Francisco Se especializaban en robar celulares Y este rata que disque Era un disque motopirata Pero motopirata que llevaba al rata O sea, un motorrata igualito En Soledad Atlántico Este es el momento en que este sujeto Le pega una puñalada A un agente de tránsito Franklin Buzón Jiménez Agredió a este agente de tránsito Porque le iba a inmovilizar el motocarro Debido a que no tenía ningún documento En Bucaramanga Otra vez sorprendieron Robando al rata de camisa azul Que ustedes ven allí Ni siquiera se cambió la camisa Porque fue la última vez que lo capturaron Esa vez fue cerca al Parque de los Leones En el barrio El Prado De Bucaramanga En Medellín Dieciséis ratas cosquilleros Como estos Que figuran en los videos de la policía Quedaron grabados toditos Y luego se dio la operación de captura Para ponerlos a buen recaudo Y presentarse a los jueces De control de garantías Pero algunos de ellos Qué tristeza Que ya están en la calle Otra vez Haciendo Lo que saben hacer Robar En Bucaramanga Esta mujer que viene caminando Debajo del arbolito Y aquí hay dos hombres Dizquear Santanderianos Que son arrechos Pero arrechos para ser cobardes Porque vieron que robaron a la mujer Y no Ni siquiera Se fueron a esconderse Los muy cobardes Y la dejaron a ella Tratando de defenderse del rata Y no pudieron robarle su bolso A pesar de que sí le robaron Otras pertenencias En Cali Dos ratas en moto Cuando este señor iba Lo atracaron cerca A un parque En el sector de Palmetto Luego aparece Con el arma de fuego El motor rata Y lo empuja Y cuando cae A la fuente de agua De ese centro comercial Le dispara El maldito Miserable Que va atrás Después de que le robó 8 millones de pesos En Bucaramanga Esta tremenda rata Con antecedentes Por muchos delitos Otra vez Tiene 22 años Y es tremenda rata Tiene cualquier cantidad De antecedentes Y otra vez Lo volvieron a capturar Con un arma de fuego Y parece que el juez De control de garantías Lo dejó libre Dice que porque no representa Un peligro para la sociedad Con tantos antecedentes Debería llevárselo A vivir como novio En Cali Este pequeño rata En un solo día Robó en tres sitios diferentes A tres personas A tres personas robó A una mujer Pero en el último robo Le salió mal Porque la víctima Estaba preparada Y con una pistola Cuando lo despojó De sus objetos personales Le dio un disparo En el cuello Y quedó como deben quedar Todos los ratas En ese momento Estamos transmitiendo En vivo y en directo Desde el puente Flandes En ese momento En el momento Encontramos con estos sujetos Que al parecer Robaron a un En Bucaramanga No, esto es en Girón Estos ratas Con cuchillo Y machete Atracaron A una persona Que esperaba a bus Para llevarlo a Lebrija Después de terminar La jornada de trabajo Pero Cuando estaban Prácticamente Por color Los mismos motociclistas Y la comunidad Le dieron captura En Cali 14 ratas Y 16 armas De fuego Incautadas Es el resultado Operativo De los policías De cuadrantes En una semana Según El general Manuel Antonio Vázquez Prada Iban a hacer el fleteo Al vago Y los atraparon Acá Los atraparon Acá Los dos brazaletes Vea Los atraparon Vea Iban a hacer el fleteo Y los atraparon Acá Vea A los dos vagos Vea Iban a hacer el fleteo En Bucaramanga Estos Dos ratas Habían atracado A un cliente bancario En la carrera 15 Y salieron corriendo Y se fueron en la moto Pero la misma comunidad Y dos policías De tránsito Los capturaron En la carrera 15 Con calle 21 En Sardinata Norte de Santander Con 8.3 kilogramos De cocaína La policía Capturó a esta rata Tremenda rata Que estaba haciendo De las suyas En la vía Ocaña A Cúcuta Cuando Se transportaba Y entre sus maleticas Entre sus cucos Y demás pendejadas Llevaba Toda esa cantidad De droga En Ocaña Este viejo depravado Le tocó Las partes íntimas A esta niña Pero el señor De la maleta Viendo que era un cucho No se puso A perseguirlo Ni a cascarlo Porque le metió La mano A la niña De 12 años Sino que Llamó a la policía Y de inmediato Lo capturaron 70 años Tiene el viejo Cacleco Que ni siquiera Es capaz de caminar Pero es una Maldita rata De esos Que si no le enseñaron Le den de lo suyo Allá donde se merece La cárcel En Cúcuta Así es como Dos ratas Le roban A esta muchacha Que viene con su bolso A esta señora Le roban las pertenencias Y no solamente El bolso Sino otras cosas Los ratas Se le balanzaron encima Y el rata que roba Se las pasa al otro Para que cuando Si lo pescan A él Se repartan El botín Con el otro rata Pero fueron grabados Gracias a las cámaras De seguridad Y alarmas Lansec Vamos con el desarrollo De las principales noticias Que les hemos presentado En titulares Les agradecemos a ustedes Que si nos están viendo Por Claro Por UNE Por Tigo Por TDT Por la televisión abierta Por Cable Éxito O por cualquier otro Sistema de televisión Parabólica O comunitaria Por favor Entren a la página Impacto José Velázquez Pereira Le den me gusta a la página Luego buscan el video En vivo Y le dan compartir Vamos con el desarrollo De las noticias En Cúcuta Cinco ratas En moto Siguieron a una persona ¿Cómo fue ese seguimiento A esa persona Cuando salía del banco? Rápido Atención a esta escena Del crimen Una camioneta De placas colombiana Color gris Que venía siendo perseguido Por cinco delincuentes En motocicleta Uno de ellos Le atraviesa la moto Y lo encañona Sin esperar Que una escolta Reaccionara Y lo encendiera A plomo Intercambio de disparos Se vivió En la entrada De un conjunto residencial Del municipio De Los Patios Los cinco delincuentes Que se transportaban En moto Salieron corriendo Y uno de ellos Se alcanzó a devolver Y dejó el revólver botado Esquivando las balas Del escolta Muy bien Por ese Por ese escolta Pero muy mal Porque Bueno Protegiendo la vida Les dio miedo Y no se bajaron del carro Porque vieron Que los ratas Se volvieron Pero yo no sé Debió haberse bajado Y se iba él Es más fácil Que los enfrentes Desde fuera del carro Que dentro del carro Porque se regresan Los ratas Y le dan Por un lado Y por otro Pero vea Aquí llegan Pare ahí Pare ahí Ahí llega el señor Con la camioneta Y llega uno de los ratas Se le posiciona Dos motos Póngamelo un poquitico Más atrás Como llegan las ratas Del moto Cuando va entrando el señor Mire Va despacio Llega Pasa una moto Vea Ahí está una moto Que se para Pasa la otra moto Enseguida va a aparecer Una moto por delante Enseguida va a aparecer Otra moto por detrás Usted lo ven allí Y bueno Cuando va a atracar Enseguida El escolta Le va a robar Los platas Que llevaban En esa camioneta El escolta reacciona Y los enciende El rata Empieza Pero se devuelve Y recoge la moto Y el escolta Vea Se le pasó Por el lado De él Y no Yo no sé A mí gracias a Dios Me enseñaron a defenderme Bien en la brigada Cuando nos secuestraron A la familia Y nos extorsionaron Los malditos terroristas Nosotros aprendimos A defendernos Y cómo es que se debe Reaccionar Pero nunca quedarse Dentro del vehículo Para que No sea un objetivo O un blanco fácil Por parte De los agresores Pero muy mal Y muy bien Porque de todas maneras No pudieron llevarse Los ratas Sino que alcanzaron A recuperar la moto Vamos con más noticias Son las 9 de la noche 12 minutos Quiero saludar A los televidentes Que están con nosotros Andrés Álvarez También está en la sintonía Muchas gracias José José qué Perdón Aquí es que no lo alcancé Alejandro Porras El videógrafo Beatriz Álvarez Arguello También saludar A José Olmer Villamizar A Félix Rueda El Gato Que están en la sintonía Desde Cartagena Gracias Gato Félix Igualmente saludos A Elsa Mosquera José Dalilo Hernández A Andrés Álvarez Que hay que acabar con las ratas Pablo Coronel Que también está José Alcalde Marce Suárez Próximo alcalde Lánzate José Tú sabes Que mi familia Te apoyamos Amén Sí señora Yo sé que eso es así Yo no he dicho que soy candidato Y la gente sigue insistiendo Pero hay que insistir Y tanto va a cantar el agua Hasta que por fin se rompe Porque hay los ratas Hay que darle duro Y ese es el propósito nuestro Acabar con los ratas José Suárez Duro con esas ratas Para la terapia Triviño Augusto También el hombre Que va para el Senado De la República Y que quiere hacer fórmula Con José Velázquez Para darle duro a los ratas Marce Suárez ¿Cuándo vamos a poder Defendernos con legítima defensa Que nos permitan El porte de armas? Pues gracias a Dios Es difícil Que el presidente Nuevamente volvió A prohibir las armas Para los que tenemos armas Le ganen No las prohíbe llevarlas Pero a los ratas Van armados Y eso no tiene prohibido Nadie Viene cometiendo delitos Atracos Asesinatos Gracias a Dios En mi condición Tengo un permiso especial Para portar la pistola Para porte y tenencia Una pistola que tengo Hace 20 años La usé una vez Y cuando la usé La usé Como debía usarse La saqué Fue para usarla Y espero no tener Que volverla a sacar Que Dios me proteja De cualquier situación Porque yo soy muy volado Y cualquier persona Llega a meter por ahí así No, pero yo por eso La cargo Y la cargo Es dentro del Aquí, pues lógicamente Yo ando preparado Pero nunca la porto En la cintura Sino la tengo siempre Cerquita mío Cuando voy en el carro O cerquita mío Cuando voy en la moto Y eso sí Los policías Se han enamorado Muchísimo de la pistola Porque es una prieta O vereta bonita Sin embargo pues Gracias a Dios Mostramos toda la documentación Guillo Guiera Gustavo Corredor Fidelina Guerrero Tolosa Que también están en la sintonía Vamos con más noticias Noticias que son en Bucaramanga Por fin capturaron a estos ratas Le dieron una paloterapia De lo lindo Pero lo salvó la policía Quien es que Esquemototachista Estoy trabajando Que es una milagrosa que motopirata y está trabajando, sí, pero es motorrata, motorrata que lleva, mire la cara de trabado que tiene este, que es que la traba que lleva, es muy lichísima, mire esa traba deja que lleva, no sabe ni dónde está, y a pesar de que le dieron duro, como que no, y el rata motopirata y es que pidieron, no, no es motopirata porque yo conozco a los mototachistas, que son gente buena, y gente trabajadora, pero este sí es motorrata, y vea la cara que tiene este en la traba tan berraca que lleva. Sigamos escuchando el video y cómo fue que los capturaron, porque estos ratas son los que atracan en San Francisco en el sector del estadio, también en el barrio de la Universidad y en el barrio Comuneros. Gracias a Dios cuando escapaban, un carro que se comió el pare, se los llevó por delante y al rata, pues se le partió una pata para que aprendan desgraciados. No, el otro, el otro. ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero escuchar la opinión de los televidentes que escriban, pero sobre todo que compartan porque hoy vamos a dedicar nomás a saludar a los que están compartiendo, como a Yamile Serrano, a José Alirio Buitrago, que también sigue compartiendo, muchas gracias. Igualmente a Tatiana Mercedes Ortega de Pérez, a mi amigo Pablo Coronel, a Julio César Jiménez, a Ricardo Gómez, René Arturo Peña, que están compartiendo, vamos a saludar solo a los que comparten, necesitamos que comparten más de 1500 personas esta noche y que ganen los premios de nuestros patrocinadores. Claudia Torres, El C. Díaz desde Francia, ¿en Francia qué hora son? ¿Son como las 5 de la mañana? No, sí, porque estamos en verano, son como las 5 de la mañana aproximadamente. A Mario Mendoza, no, perdón, las 4 de la mañana, Mario Mendoza que está en la sintonía y que está compartiendo, muchas gracias también. A Gianca Fernández, a Carlos Galeano, gracias por compartir. También está compartiendo Ari Suárez Martínez, Patricia Peña Sánchez en quinta estrella. Ari Suárez Martínez que sigue fuerte, lo mismo que Alejandro Porra Sánchez. Y todos los que comparten en todos los grupos de noticias, en los grupos de clasificados, en los grupos de denuncias, que copian el enlace de Facebook y lo pasan a todos los grupos de WhatsApp a los que pertenecen. Hagan eso, por favor, a los grupos. También gracias a mi amigo Superman López. También al cabo, a Pepito Pérez, a Ari Suárez Martínez que sigue compartiendo, y Patricia Peña Sánchez. Todas las personas que nos ayudan todas las noches a compartir, le quedamos altamente agradecidos por todo lo que hacen con nosotros. Y voy a saludar también aquí, perdón, permítame, ya le dijimos que a la señora Yamile Serrano, le estamos saludando, a Rebeca del Piral, Rolón Jaime, en Sardinata, con su mamita, doña Yamile, que la aprecio mucho, y al señor Darío, Darío Rolón, gracias, un placer saludarlos a ellos, que son personas que merecen toda una admiración y respeto. Vamos con más noticias, son las 9 de la noche, 18 minutos, noticias que son en Soledad Atlántico, un rata que se llama Franklin Buzón Jiménez, le dio cuchillo, manejaba un, ¿cómo es un motocarro? Le dio cuchillo a un agente de tránsito en Cartagena, perdón, en Soledad Atlántico, porque la agente de tránsito le iba a inmovilizar el motocarro porque no llevaba ningún papel, no llevaba nada al día, ni soda, ni tónico mecánica, ni licencia, entonces porque le iba a inmovilizar, con una puñaleta, cogió y le metió dos puñaladas, aquí se ve el momento, disculpen que sea tan, aquí es, pero esto no es amarillismo, es mostrar la realidad, cómo es. Cuchillo la mano le metió dos puñaladas porque le iba a inmovilizar el motocarro y el agente de tránsito quedó grave, escuchemos ahí, cómo es que la misma comunidad ayuda a auxiliar a la gente de tránsito. Este rata que está a la derecha se llama Franklin Buzón Jiménez, le imputaron el delito de homicidio agravado en grado de tentativa luego de apuñalar, no solamente a uno, sino a dos funcionarios de tránsito. El motocarro que conducía Franklin Jiménez el pasado 24 de agosto, el lunes, no tenía vigente ni el SOA ni la tecnicomecánica ni de gases, por eso cuando lo detuvieron los uniformados de la policía y agentes de tránsito de soledad, el vehículo directamente fue a parar en los patios. La óptica O-2020 lo espera en la calle 35-12-41, la señora Diana Caterine los está esperando con la autómetra y con Franklin, que está ahí a la derecha, el más pequeñito, con, vea, tremendo, muéstrame la imagen anterior, que le saben computarizado, que es espectacular, ¿por qué? Porque tienen equipos muy modernos, un computador, además del autómetra especialista egresado a la Universidad de Santo Tomás, que es la que le mide el campo visual, le mide los lentes y mire que están con los protocolos de bioseguridad, tanto la doctora como también los pacientes allá en Óptica O-2020. Y si usted pide la cita, haga el saludo, motero, vaya a 302-291-7749 o 317-485-1631. Y no se les olvide que, bueno, vamos a pasarle la última... ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera, no se deje engañar, mire su colchón por dentro, cómprele a Santander y sus impuestos se quedarán aquí y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander, bueno, mire, yo quiero que ustedes que nos están viendo, en este momento todos tenemos difícil situación económica porque las ventas se han bajado bastantes pero seguirán bajando, pero sin embargo Dios nos provee, por favor, comprémosle los chorizos y las arepas de choclo, las arepas de maíz amarillo y las arepas de maíz pelado blanco y los chorizos a esta señora que es madre cabeza de familia. Las ventas están muy bajitas, ella necesita vender, vender, necesita tener utilidad para poder pagar los servicios, pagar arriendo y pagar la comida de sus hijas. 318-531-2028 para que usted la llame y le diga que usted quiere la promoción que dicen en impacto. Vamos con más noticias. Trujillo Natalia que está en la sintonía, gracias Andrés Álvarez, gracias Celino Parada, también nos está sintonizando y a todos los que están en sintonía con impacto. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Otra vez sorprendieron robando, se acuerda que este rato ya lo hemos pasado varias veces, pues esta vez ayer lo capturaron en el barrio El Prado, cerca del parque de los leones, robando, atracando con otro rata que saca la lengua y se la da de muy bravo, pero les van a perder la moto porque moto que sea o que esté involucrada en un delito va para extinción de dominio. Captura a la policía, gracias a la que la comunidad, la policía llegó a tiempo, la comunidad no alcanzó a darle la respectiva paloterapia, pero vea, estos son los ratas, uy Samantha, estás hablando muy bien, y esa es la placa de la moto, la moto que era de este rato o quién sabe que las motos son alquiladas, pero esos son los ratas, excelente, ahora muéstreme la placa de la moto, HBH, HHB, perdón, 32C, es una moto biwis en la que estos ratas se estaban robando y que robaban también en el Prado, en el Álvarez, en San Alonso, donde pudieran. Bueno, este es el rata que han capturado, esto fue el que cuando capturaron en la carrera 21 con calle 11 en el barrio San Francisco donde lo capturaron y ya se ve el rata bueno y sano, pero es un rata que han capturado cualquier cantidad de veces, la policía está cansada de capturarlo, lo lleva el juez de control de garantías y el juez de control de garantías lo deja libre. Santanderiana de cascos lo espera para que compre las llantas, compre los cascos, compre las parrillas, compre las defensas, todo en Santanderiana de cascos en la carrera 18 con calle 48 para que usted tenga el casco certificado y le compre solo a los fabricantes porque usted se evita la cadena de intermediación, o sea, la plata que se ha de ganar, el otro que comercializa o que las trae de otro país, de perdón, de aquí mismo de Colombia se la ahorra a usted y eso es descuento para usted, Santanderiana de cascos también tiene ahí mismo en la carrera 18 con 48 la vulcanizada para los tapizados y el SOAT para que usted la adquiera llamando a esos teléfonos. Vamos con noticias, Marce Suárez, Augusto Triviño, lástima que no me tope con las ratas para la espaloterapia, sí, y yo sé que usted es bravo para eso, Mario Calderón y Mario Guadrón que está en la sintonía, gracias, Augusto Triviño, Guillo Guerra, Oscar Alberto Mantilla Infante y Andrés Álvarez, bien, le agradezco mucho a los amigos del GAULA Santander porque se me han puesto a las órdenes para lo que necesiten, también a los amigos de la comunidad 4 y también me llamaron los muchachos de la comunidad 3 que lo que necesite, José, yo no necesito nada, si usted quiere agradecer algo háganlo, pero por mí no tiene ninguna autorización para hacerlo y los amigos de San Vicente también, háganle, porque esta persona se está pasando de calidad, yo no me voy a ensuciar las manos con la basura, créanme que yo no meto las manos con la basura, pero Dios pone guerreros, pone ángeles para que peleen por mí, mía es la victoria, mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor y a esos que se la dan de bravo, pues ahí lo van a tener, Javier Mauricio Quintero Pizón, Luis Hernández Prada, también está en la Sintanía Leo Chacón, Rodolfo Posada Méndez que nos está sintonizando y muchas personas, vamos con noticias, a las 9 de la noche, 24 minutos, noticias que son en la ciudad de Medellín, 16 ratas cosquilleros capturó la policía, gracias al seguimiento con las cámaras de seguridad que les hicieron en diferentes barrios, la policía de Medellín capturó 16 cosquilleros que se dedicaban a esta actividad en la zona céntrica de Medellín, tenían la modalidad del empujón, tenían la modalidad del acoso y aquí en varias oportunidades también abrieron carros, esperaban a que algunos conductores se bajaran de su carro, le abrían la puerta y enseguida empezaba el cosquilleo como aquí se puede apreciar, que empiezan los ratas y cuando abrieron el taxi le meten la mano dentro del taxi y se hacen los locos que están esperando y roban las pertenencias porque es toda una organización de ratas, que están unos que hacen los que ayudan mientras van tapando pero el otro van robando y así es como toda esa gente fue capturada por parte de la policía nacional. ¿Qué necesita cuando va a hacer la revisión técnico-mecánica los vehículos de a partir de 6 años? O sea, hace 6 años lo matriculó y usted ya se le venció, ya tiene que hacer la revisión técnico-mecánica. Un vehículo de servicio público, taxi, busetas, camionetas, lo que sea, 2 años después de la matrícula es que usted tiene que hacerlo. Lo mismo las motocicletas, 2 años después de la matrícula, por eso haga la revisión técnico-mecánica pero apoya Impacto y apoya a sus patrocinadores. Apoya en Revite 318-353-9996 o 676-0022 en Revite Revisión Técnico-mecánica y Diagnosti Motos. Seguimos con noticias, seguimos con noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. A mí me da tristeza que los santandereanos dicen que somos arrechos, pero hay gente que es arrecha para bla, 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 bla y arrechos para pelear, para ofender. A mí me ha tocado enfrentarme a tipos que les dice uno mire calles hermanos no sea ofensivo, ¡ah, es que usted qué! ¡Ya, ya, 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 ya! Hermano, no ofenda, no me haga pasar la raya porque yo paso la raya y no respondo. ¿Y qué me ha tocado hacer? Ahí sí, volverme una fiera, decirle, Señor, perdóname por lo que voy a hacer pero aquí voy. Como el Señor Jesucristo fue manso, pero no fue menso El Señor Jesucristo le puso el rejo, le dio la fuetera a los que lo ofendieron a él Porque ofendieron la casa de su padre Entonces, hay santandereanos que son así disquiarrechos Pero mire estos dos Póngame el video que yo quiero mostrarles aquí Y párelo, apenas comience Bueno, allá se ve que viene una señora ¿Cierto? Allá, debajo del arbolito Aquí está el de camiseta amarilla, apare el video ahí Y luego sale el de camiseta negra Está parado a la derecha que gracias a Dios Fueron grabados con las cámaras de seguridad alarma Las celas que usted debe comprar de Bucacentro en el tercer piso Miren lo que va a hacer Vienen dos ratas del moto ahí atrás La señora viene caminando Y los ratas le rapan el bolso Y miren lo que hace el tipo que se va poniendo el casco Pare ahí el video Miren, el de amarillo se va a esconder como una gallina Dizque santandereano, por Dios Insolidario Y el otro también La señora sigue luchando para que no le roguen el bolsito Sin embargo el rata se lo terminó de robar Y los otros mirando Ah, tan bonitos, ¿no? Los quiero ver el día que le roben a la mamá Que le roben a la hija O que los roben a ellos Ahí sí se la van a dar de qué De arrechos, pero para hablar Pero todos aguevados también Perdón el término que utilizo Porque estos no merecen llamarse hombres Reberían revisarse debajo de las piernas O entre las piernas A ver si tienen una raya Porque no creo que tengan pelotas de varón Para defender a una mujer Miserables Miserables Cobardes Miserables Y los ratas peor No olviden que la caja de la salud de gotas que curan El doctor Alex Alberto García La tiene para que usted lo llame al 635-6768 Es importante que usted compre la caja de la salud Que usted vea que estas cajitas que yo tuve aquí Que ustedes ven allá Tiene productos ¿Para qué? Para elevarle las defensas Para ponerlo a usted mejor de salud Contiene cuatro super remedios Que pueden mejorar su vida y su organismo ¿Cómo la pueden tomar? Cada jarabe Usted toma dos cucharadas en la mañana Y dos cucharadas en horas de la tarde Yo ya me lo estoy tomando Y gracias a Dios Estoy fortalecido Porque le compré al doctor Alex Alberto García Que me lo descontara Lo que me paga ¿Y cómo se debe tomar los goteros? Cinco goteros en cinco días Un gotero por día Medio gotero de la mañana Y medio gotero en la tarde Eso es más barato que el tratamiento Que da el doctor Alex Alberto García Porque el doctor está pensando Que la gente no tiene plata Pero que la gente necesita estar bien de salud Por eso llámenlo Al 635-6768 O 316-827-9046 Al trivisto Aguño Que está en la cinturidad A gusto, perdón Alejandro Porra, videógrafo Dijo la misma moto blanca, José Rodrigo Peñaranda Saludos desde la frontera Rodrigo Peñaranda Compartidario Luis Hernández José, disculpe La mochila para pedirle Por favor Estoy buscando una familia ¿Qué? De mi mamá Lucila Prada Pico aquí en Bucaramangas Si sabe dónde están Ojalá alguien sepa Y por favor le avisen A don Luis Hernando Prada A Teresa Sarmiento Alejandro Porra Saludos Jerez Y a todos los que están compartiendo Vamos con noticias Que son en la ciudad de Cali Mire esta información Dos ratas venían siguiendo a este señor A este señor Ya va a aparecer un señor de azul Ahí quiero que pare el video Este señor de azul Viaja caminando tranquilo Por un sector que se llama Eso fue el lunes, ¿no? En el sector del centro comercial Palmetto En el centro de Cali En el lugar El señor salió con ocho millones de pesos Que lo venían siguiendo los fleteros Desde el banco Cuando salió Ahora mire cómo va a pasar El rata que va a aparecer Detrás de camisa oscura Y pantalón oscuro Mire, se viene Le saca el revólver Lo intimida con el revólver Le saca la plata Que lleva Le quita el bolsito y vea Y aparece el rata De la moto Mire, el rata de la moto Lo empuja Porque el señor se paró Al lado de la fuente El señor cayó dentro de la fuente Y el rata Mire lo que va a hacer Para ahí el video Otra vez Vuelve otra vez Nuevamente Cómo fue el atraco Miserable El rata No, pues si quiere vuelve A colocar desde que lo atracan El de El rata de la moto El rata, perdón El par de hielo El que lo atraca ahí Además de que Después lo que lo robó Le hace un disparo El maldito ¿No? Oiga, y no hubo nadie Que los auxiliaran A mí la otra vez Me tocó proceder así Y gracias a Dios Vi la oportunidad Y vi el factor Y tumbé de la moto A los tipos Y cuando los vi Que la gente vio Que los tumbé de la moto Ahí sí De una vez Apareció todo el mundo Y gracias a Dios Logramos desarmarlo Porque tenemos técnicas Como las que me enseña Mi amigo Yo ni mi amigo Nicolás Y nos lo ha enseñado El gaula de la policía Gracias comandante El gaula Por todos esos reentrenamientos Que nos ayudan a hacer Saludos a Jaiber Y a todos los duros Para compartir impacto Que nos están sintonizando Y a todos los que van A Delipollo Delipollo queda en la calle 45 Bajando media cuadra Antes de llegar A la iglesia de Campohermoso Delipollo los espera Para que usted compre El pollo a la bróster El pollo asado Las bandejas con pollo Las bandejas con carne Las bandejas con pechuga Todo lo que quiera Lo haga en Delipollo Saludos Para los duros Para compartir impacto Para Pablito Coronel Sarmiento Marimar Castro ¿Quién más que está en la sintonía? Los duros para compartir impacto Oiga, no me salen aquí ¿Quiénes son los duros? Oiga, estoy más perdido Que una linterna del Inver Bueno, más adelante Los vamos a saludar Y vamos a saludar también A los televidentes Que en este momento Nos están compartiendo Nos están ayudando Son las 9 de la noche 32 minutos Tenemos Nuestros anunciantes Que son AKT TBS Motoboard Para que si usted Tiene una platica Y si no tiene la plata También Con solo la cédula Le entregan la motocicleta ¿En dónde? En AKT Motoboard TBS Que tiene la nueva TT 150 La Apache 200 RTR También tiene La TT 200 Tiene también La NKD Dark Que tienen precios Tremendos precios Para que usted No se quede sin moto TBS 100 Tiene la ¿Cómo es que llame esta moto? Para el aquí La Fletz Que es una moto Señoritera bonita Que es la otra Scooter Que es Dynamic Pro Excelente ¿Dónde las consiguen? En la carrera 27 Con calle 33 Número 33 28 Ahí a mitad de cuadra Consigue Las motos Que usted necesita Motos Para trabajar Motos Para chicarear Y las famosas Royal Enfield Que son motocicletas De alto cilindraje O de cilindraje medio Que le permiten a usted Poder Disfrutar la vida Y tener una motocicleta Para viajar Esa moto La han llevado A varios países Y muy bien Por todas esas personas Que siempre están ayudando Para que se vea bastante Saludo motero Para Fidelina Guerrero Tolosa José Lirio Huitrago Zárate Que está compartiendo La señora Yamile Serrano Gracias Tatiana Mercedes Ortega Está compartiendo Patricia Peña Sánchez Gracias Compartiendo también Ari Suárez Martínez Compartiendo ¿Quién más? Bueno, más adelante Vamos a saludar A otras personas Nelson Uceda También está compartiendo Fuerte en muchos grupos Ya van 1.100 personas Que han compartido Necesitamos que compartan más Y que le den me gusta A la página Y que interactúen Y que comenten Y que hablen A mí me gusta Que la gente interactúe Conmigo Lo que no hace Otro noticiero En la ciudad de Bucaramanga Ni en Colombia Quizá Dios quiera Que lo haga alguien más Vamos con noticias De una, ¿cierto? Vamos con noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Esta tremenda rata Esta tremenda rata Con antecedentes Tiene 22 años La policía Lo volvió a capturar En donde lo capturó En Campo Madrid Señor coronel ¿Cómo fue la captura De este rata Que lo cogieron Con un arma de juego Y que lo han capturado Muchas veces Y los jueces de control De garantía Lo mandan nuevamente Para la casa Y sale Hace lo mismo Atracar y robar Y es lo que sabe hacer En diferentes planes Enfocados a la prevención Del delito Una patrulla De la policía Observa La actitud sospechosa De un sujeto Que transitaba Por el barrio Campo Madrid Al norte de la ciudad Ayer en horas de la noche Quien al notar La presencia de la policía Se da la fuga Por zona boscosa Que fue necesario Un refuerzo De más patrullas Para dar con su ubicación Al momento de la requisa Se le halló en su poder Un revólver Con munición ¿Qué comercial le va a meter? Resaltando Que al verse rodeado Por los efectivos De la policía Intentó arrojarlo Para evitar ser arrestado El capturado De aproximadamente 22 años Que registra antecedentes Por el delito Como porte de estupefacientes Y porte de armas de fuego Ya fue presentado A las autoridades competentes Por este nuevo hecho En lo corrido del año La policía metropolitana Ha capturado 259 personas Por el delito De tráfico Y fabricación Y porte de armas de fuego Muy bien señor coronel Felicitaciones y gracias Y no se les olvide Que vea Hoy Me mandaron un almuerzo Yo pedí ¿Se acuerdan que anoche Dije que quería almorzar Sobre Riga? Pues almorcé Sobre Riga En el restaurante Mi viejo sazón ¿Ustedes qué considerarían Que almorzáramos? A mí no me gusta mucho El pescado del río Lo único que me gusta Es el bocachico Pero bocachico En este momento No hay Y está muy caro además Pero yo Yo no sé Hay chuleta de cerdo Que me encanta El cerdo también El pollo Muy poco Lo que me gusta No sé que sea pollo La bróxica O pollo asado Pero también Bueno El bagre frito La carne de mecha Carne de oreja Ya comí ayer Ayer Bueno El hígado asado Me llama la atención O el hígado en bistec Que es encebollado Como yo le digo ¿Ustedes qué dicen? Bueno Ustedes pidan el almuerzo Y ayúdenme a decidir Mañana Qué podemos almorzar Del restaurante Mi viejo sazón También para que usted Los pida a domicilio Ya está sirviendo El 685-1588 O el 315-432-6944 Para que llame Y pida el domicilio Saludos a todos los amigos Que van a cambiar El aceite En Servicarla 23 Oiga yo no he ido A llevar el carro Memo Ni Raúlito Tengo que llevarlo Porque el carro Mazda Hay que llevarlo Para que le apliquen El aceite Que recomienda la Mazda ¿En dónde? En la avenida Quebrada Seca Con carrera 23 Donde está Servicarla 23 Muchas gracias A todas las personas Que siempre nos ayudan Y que están pendientes Núlson Uceda Sigue compartiendo En muchos grupos Patricia Peña Sánchez Yamile Serrano Sigue compartiendo también Ari Suárez Gianca Hernández Mario Mendoza Gracias Mario Por compartir en tantos grupos Ricardo Gómez René Arturo Roa Julio César Quiménez Pablo Coronel Tatiana Mercedes Ortega Comparte también José Alirio Buitrago En muchos grupos Doña Fidelina Que no quiere Gracias Doña Yamile Serrano Que no quiere Dejarse también Y que seguramente Va a ser una de las ganadoras La próxima semana Esperamos que sí Vamos con más noticias Estas noticias Son en la ciudad De Cali Este pequeño rata En un solo día Cometió tres atracos Hasta que le llegó El día Como le debe llegar A todos los ratas Una de sus víctimas Después de que lo atracó Sacó la pistola Y le pegó uno aquí Y miren al final Como lo dejó tirado Bueno Este es el primer atraco Que cometió en un día A una muchachita A una adolescente Le robó el celular Y el maldito ese De Tez Morena Con un arma de fuego Siempre Atracaba Ya lo habían capturado Varias veces también Y atracaba En todos los sectores De Cali Aquí atraca También Ahí se ve cuando va llegando Y atraca A otra persona La atraca Le roba lo suyo Y el rata de la moto Vea Ahí lo está esperando Siempre el rata De esa motocicleta Ah bueno Ese es el mismo atraco De la muchacha Pero ahí quedó Con otra cámara El rata Y cómo se va Uno que robó Y con el revólver Apuntándole Y dice que a la china El maldito miserable ese Pero bueno Tranquilos que a todo marrano Le llega su diciembre Y aquí Atracó también A otra persona Y miren lo que pasa ahí En el último atraco Que cometió Roba Atraca Y en el momento En que va a escapar Vea Pum Le dan su disparo En el cuello Y de todas maneras El tipo se sube a la moto Pero después El tipo mal herido Y cayó Escuchemos ahí Ahí tenemos audio ¿Cierto? Servioster Los espera Para brindarles a ustedes El servicio de cerrajería Apúntenle ese número Porque usted no sabe Cuando pierda las llaves De su moto Cuando se le queden Cerradas las llaves De su carro O las pierda O cuando pierda Las llaves de su casa Y le queden cerradas A su apartamento Javier Castro Es un técnico Especializado en ese tema Tiene gente muy responsable Yo lo recomiendo Porque es una persona Honorable Y una persona que conozco 305-342-88 ¿Qué? El último número 88-91 O al 316-898-79-3789 Si usted tiene televisores Equipo usted lo puede llevar Ahí a la calle 42 No, la 41 que es subiendo ¿Cierto? No, la 42 que es subiendo Perdón Entre carreras 14 y 15 Ahí el centro cultural del libro Y también Laurita Campos Los espera para que Brindarle el servicio De pestañas pelo a pelo A las niñas que les gusta Estar bien bonitas Y no comprarse Pestañas postizas Que se la pegan Y después quedan Como una lagartija Porque le arrancan las otras Y quedan sin pestañas Mejor dicho Quedan como una rana O hay otras niñas Que no se saben diseñar las cejas Laurita se las diseña hermosas Quedan esas niñas Salen bonitas Quedan transformadas Por eso yo les recomiendo Que vayan allá Porque Laurita Campos El especialista En este tema De la belleza El corte para caballeros Solamente vale 8 mil pesitos Saludo para Pablo Esparza Para Chelino Parada Ahí no se les olvide Que aquí mi amigo Pablo Esparza Le arregla los computadores A domicilio Usted no me ha colocado Los banners ¿No, Samantha? No Esos banners Es importante que lo pongan Porque yo quiero que Mientras yo hablo Y saludo a unas personas Ustedes lo vean Que esa persona Pablo Esparza La que yo recomiendo Que me arregló el computador Me valía El arreglo Y el disco duro Del computador ¿Cuánto me valía? Me valía 300 ¿Y saben cuánto me salió Con el hombre? Me salió con mano de obra Y todo Me salió solo en 70 mil pesos Mantenimiento y reparación De computadores Pablo Esparza Vea, llámelo Al ese número Que ahí hizo el videógrafo Alejandro Sánchez 311-480-5562 Llámelo Porque Pablo Esparza Es el duro Chelino Espinosa Sigue compartiendo Antonia Jaime Hola doña Antonia Que nos sigue ayudando Gracias Augusto Triviño Augusto Javier Cogoyo Castellano Javier Estaba perdido mi hermano Hacía rato no lo veía por ahí Miguel Murcia Pablito Esparza Que sigue compartiendo También está compartiendo fuerte ¿Quién más? Guillo Higuera Gracias Guillo Fuerte Hay que compartir en todos los grupos ¿No Guillo? En todos los grupos De denuncia De clasificados Compartido en Asobase Asociación de Vagos de la Segunda Está bacano, bacano, bacano Bacano ese nombre Yo tenía un grupo Que es de los solteros Estábamos cuando estábamos solteros Con Emiro Arias Que fue candidato a la gobernación Y otros amigos No le digo nombre del grupo mejor Porque es una grosería No, no es porque fuera un nombre grosero Sino que nos da vergüenza Ahora siendo hombres personas de Dios Tener esas andanzas que teníamos Terrible Bueno, eso son cosas del pasado Gloria a Dios Que nos hizo hombres nuevos Pues nacimos de nuevo En el Señor Jesucristo Gracias al Señor Nueve de la noche Cuarenta y dos minutos Bien, Pablito Coronel Saludos al Pastor A Rodolfo Posada Méndez También Que está en la sintonía A Doña Fidelina Guerrero Tolosa Y a todas las personas Que siguen compartiendo Mil y mil bendiciones Gracias Don Rodolfo Posada Méndez En muchos grupos Se está compartiendo Y es uno de los duros Para compartir, ¿no? Lo mismo que los duros Para compartir impacto La nueve de la noche Cuarenta y un minutos Noticias que son En la ciudad ¿De dónde es esto? En Quirón Mire estos raticas Cómo atracaron A cuchillo y machete A una persona Cuando estaba esperando Irse para la ebrija Para su casa Después de salir de trabajar Ahí en el palenque Los capturaron Estos ratas La policía Llegó después de que La comunidad Y los mismos motopiratas Cayeron y capturaron A estos dos ratas Que cuchillo y machete Dicen uno Que viene en Santa Cruz Otros dicen Que ese que viene En San Antonio del Carrizal Otros dicen Que son ratas De la invasión De la Inmaculada Lo cierto es que Estos ratas Los capturó la policía Después de que Estaban atracando Pero lamentablemente Dice que quedaron En libertad Para seguir haciendo De la suya Ya saben Que hay que hacer Con los ratas Por favor 9.43 minutos La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad En cascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia Ya saben Que en Santanderiana De casco No solamente Le venden Los cascos Sino también Las chaquetas De protección Los impermeables Le personalizan La moto Le ponen Las pastillas De freno Las bandas Las llantas Que son llantas Que recomiendan Los fabricantes Por lo menos Si la Pulsar Necesita unas llantas Allá se la tienen también Y ojo con ese candado Que acabo de pasar Samantha Es un candado Que tiene alarma Se le coloca al disco No hay forma De que lo puedan Quitar una cizalla Yo tengo un amigo Y le voy a decir el nombre El saludo para él Mi amigo Melco Del asadero Bipollo En el Boulevard Con carrera 23 Pero le digo Melco Mire Este candado Solamente vale Unos valen 40 Otros valen 50 Pero son candados buenos El de la derecha Si no se lo recomiendo Porque los ratas Cargan una cizalla La moto que les gusta Ellos saben Donde la parquean A que horas la sueltan A que horas Arranca el tipo Y en 10 segunditos Le rompen Con una cizalla El candado El candado de esos O la guaya Y se la llevan Díganme Ese candado De disco ¿Cuándo lo van a romper? Y apenas la toquen Tiene alarma Y arranca Entonces usted Cúbrese en salud Cuide su patrimonio Cuide su motico No deje que se la vayan A robar así miserablemente Por eso es bueno Que también Le venden el SOA Santanderiana de casco Chipichapi Forplan La casa del motociclista Saludos A ese gran hombre Que se llama Dormalio Méndez Y a toda su gente Que trabaja con él Su esposa Doña Luz Y a su suegro Que también está En la sintonía El suegro Dormalio Méndez Noticias que son En la ciudad De Cali En Cali Estos ratas 14 Fueron capturados Por parte de la policía De los diferentes cuadrantes El general Manuel Antonio Vázquez Prada Reportó esto Como un éxito Porque le están Siendo resultados A sus hombres 16 armas de fuego Incautaron En esos operativos En solo una semana En la ciudad de Cali Por eso El general Vázquez Prada Está satisfecho Porque todos los días Se están haciendo Capturas importantes De delincuentes Que amenazan La seguridad La convivencia Y el patrimonio De los cariños Por eso Bendiciones general Manuel Antonio Vázquez Prada Desde la ciudad Bonita Y felicitaciones A sus policías Por todos estos Hechos que Dan tranquilidad A la gente Yo quiero Darle la gratitud Al señor Capitán Jonathan Calderón Quien Deja a la policía De tránsito y transporte Como comandante De tránsito y transporte Y ahora Un mayor Disculpe No recuerdo el nombre Llega a reemplazar A capitán Jonathan Calderón Que fue trasladado Por el mando institucional Hacia la ciudad De Tunja Para que sea El comandante De la policía Metropolitana De Tunja Lo llevaron a aguantar frío Se va a poner cachete colorado Capitán Dios lo bendiga Gracias por lo que hizo Por la comunidad Por lo que hizo Por la legalidad Por lo que hizo Por los ratas Por los ratas Perdón Contra los ratas Porque ayudó mucho A la comunidad Saludos a Dorillanet Pino Rodríguez Dorillanet Gracias Usted es una de las mujeres Que más comparte también Mil y mil bendiciones Gracias por ayudarnos Todas las noches En los diferentes grupos De Facebook En los grupos de WhatsApp Que también comparte Gracias a Paulito Esparza Que siguen las mismas Vamos con noticias Pero primero No se le olvide Que el restaurante Dinamar Restaurante Dinamar Franco asociado Para los arriendos Que si usted se le queda Alguna persona Algún cliente Algún inquilino Con el arriendo Usted lo puede ejecutar Con franco abogados Y también cuando hay ¿Cómo es? Arrendatarios Que son los Restaurantes ¿Cómo se llama? Los duros Para Para Pregarse La gente También Este es el restaurante Dinamar Este es el restaurante Que no tiene puertas En Bucaramanga Todos estos productos Los tienen allá Pero lo que más me gusta Es el caldito De costilla Caldito de costilla Que tiene Viene con arepita Con chocolate Y con pan Muy rico Delicioso La señora Luisa Durán Los espera En la carrera 21 3026 Teléfono 680 4231 Los espera Para los servicios A domicilio La señora Luisa En restaurante Dinamar La 948 Minutos Noticias Que son En la ciudad De Quirón Ah no Perdón 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 Noticias Que son En la ciudad De Bucaramanga La policía De tránsito En la carrera 15 Con calle 21 Capturó Dos ratas Esta mañana Después de que Atracaron A un cliente Bancario Creyeron haber coronado Pero la policía De tránsito Los capturó Mañana le doy la información Y le muestro Las caras De los ratas Pero veamos el video De nuestro reportero El satélite Comando Águila 3 Siga Iban a hacer el fleteo Al vago Y lo atraparon Acá Los atraparon Acá Los dos brazaletes Los atraparon Iban a hacer el fleteo Y los atraparon Acá A los dos vagos Iban a hacer el fleteo Al vago Y los atraparon Acá Los atraparon Acá Los dos brazaletes La policía De tránsito Y transporte Que capturó A esos delincuentes Después de que Habían robado Un cliente bancario Así es como Se deben poner A todos los ratas Cuando usted Los capture Usted no se ponga A sentarlos A dejarlos sentar No Por favor Si son dos ratas Y usted como ciudadano Hágalo Siempre boca Contra el piso Súbale la camisa Para que no le vean La cara Quién es el que Lo está golpeando Ni vean de dónde Le vienen los golpes Bájenle los pantalones Y con la bota De los pantalones A los tobillos Usted los amarra Y yo la amarre Uno con otro Y verá que Eso quedan de lo lindo Y usted le da Una masajeadita De esa que le sabe A la comunidad Y se quedan bonitos Y no saben Ni quién los golpeó Siempre quedan Así es difícil Y cuando venga La policía Usted simplemente Ve como los capturan Y se van Para que usted realice La revisión técnico-mecánica Hágalo en Revitet Lleve el vehículo En perfectas condiciones Llévelo con las llantas Que no estén lisas Porque lo rechazan Con las luces En perfecto estado Y con la densidad completa Las patillas de freno Deben estar bien Lo mismo Que la aceleración Y los gases Por eso es importante Que usted Sincronice su carro Donde mi amigo O su moto Donde mi amigo Lomoto Luz Y de su moto En la carrera 16 Luchito Villavizar Que está en la sintonía En este momento Saludos también Para Meier Y todos los que mandan Las motos Y los carros Allá a Revitet Revisión técnico-mecánica Y llaman al 676-0022 Meier Flores Está en la sintonía Y Leonardo También ahí en Motoworld A Jorge Que nos está sintonizando A Nelson Camacho A los amigos De Honda Dream Bucaramanga A Guto A Edwin Triana Que también están En la sintonía En Honda Dream Bucaramanga En la carrera 27 Saludos para todos Los mecánicos De la Concordia Para Monqui Para Nicanor Que es mi gran amigo Jerry Motos Mi gran amigo Jerry Un placer saludarlos Mi hermano Que está en la sintonía Gracias En Sardinata Norte de Santander Están sacando Coca del Catatumbo Unas veces la traen Del sector de Ocaña Otras veces la traen De La Victoria Otras veces la traen De Las Mercedes Otras veces la traen De Bucaracica Bueno De diferentes sectores Pero Esta mujer Creyó que La policía De Tránsito Y Transporte Estaba haciendo nada Y que ella Como iba a pasajeros Dentro de un bus Y que además Llevaba La lijo Lo metía Todo y camulado Entre las pantaletas Manchadas De color café Y entre Las demás Pertenencias Pensó que la policía No le iba a escucar Pues sí Le encontraron 8.3 kilos De droga De coca 8.3 gramos 8.300 gramos De cocaína Que se los Encontraron Cuando Ella se desplazaba De Sardinata Hacia la ciudad De Cúcuta La coca La encontraron Como decía Dentro de una maleta Cuando se desmovilizaba En un vehículo De servicio público Esta rata Se llama Aleida Juliet Jiménez González 27 años En el sector La Colorado La capturaron Con ese estupefaciente Con esa droga Que tiene un valor Aproximado Entre los 23 millones 240 mil pesos Big Pollo Los espera Para que usted En la calle 19 Perdón Este es En el Boulevard Bolívar Con carrera 23 Pide el pollo Más delicioso Colóqueme Los teléfonos Ahí están Al final Adelante Para que la gente Sepa que va a pedir Si las hamburguesas Uy hermano Se me olvidó Pedir hamburguesas Deliciosas De agua Y para la comida Bueno Los pido mañana O dos perros calientes En Big Pollo Boulevard Pídelos A domicilio 634-2821-304-5276-30 Y yo le recomiendo Que las comidas rápidas El Monomono Que son unas comidas rápidas Deliciosísimas Me encanta Que las hamburguesas Del Monomono Como a Samantha Le gustan así Bien fuertecitas Cargadas con todo Mire Mire la carnecita Así es Y no es carne de cachete No es carne De ese de cuero De vaca Que le sacan a la vaca No Es carne de primera Que saca la muela Prepara Y no se le ven Ni un yermito Riquísima esa carne Por eso es que Las hamburguesas Del Monomono Son preferidas Y ni se diga Las arepas Que son arepas De huevo Todas son con huevo Huevo con jamón Huevo con queso Huevo con carne Huevo con pollo Huevo con pericos Bueno Así usted los encuentra 635-1121 O pídalos ya Hasta las 11 y media De la noche Lo atiende el mono 302-223-94-98 Seguimos con noticias En Ocaña Este viejo miserable 70 años tiene Debería pasar la vida feliz En su casa Que sus hijos Ni su mujer Ni sus nietos Ni sus nietas Lo vayan a despreciar Porque es una persona Que se comporta bien Al contrario Que lo consientan mucho Como un niño Porque los viejos Se vuelven consentidos Después de cierta edad Vuelven a ser como niños Son caprichosos también Bueno Pero hay que tenerles paciencia Y hay que bendecirlos Pero Una persona como esta Que es un depravado Viejo miserable Que más merece En una cárcel Pues que se pudra Y que en la cárcel Le haga lo suyo Mire esta niña Que pare ahí el video Esa niña Está parada ahí En esa calle en Ocaña Niña de 12 años Hablando con algún vecino O algún amigo Y mire lo que va a pasar ahora Yo quiero que cuando pase El abuelo Usted lo pause Mire ese rata Que no puede ni caminar El cuchito ese Que se agarra Y vea Mire como le manda La mano al miserable A las partes íntimas A la vagina de la niña Vea La tocó El maldito viejo ese Pero mire lo que va a hacer La persona que salió Que va ahí Vea Cuando el viejo la toca Que maldito viejo Depravado miserable Se llama incuria por vida De hecho Y mire El muchacho Que sale con el moral Después de que el viejo la toca El muchacho pues Dice No este tipo Está muy viejo No paga Dale la jeta Porque me meten un problema Llama la policía El cuadrante Y la policía El cuadrante Lo capturó Le hemos mostrado La foto Pero no Es que no se le ve la cara Al viejo miserable ese Hola que tal amigos Les saluda Romulo y Son Damián Cantante de los embajadores Vallenato Quiero recomendarle El centro naturista Venga No se les olvide Que la caja de la salud De las gotas que cura La tiene el doctor Alex Alberto García Al 635 6768 Esta caja contiene Todos estos productos Recuerda que te dije Que las tirara Pues esta caja Tiene los productos hermosos Si tiene otra foto De que Que son cada producto Los tiene Si Bueno Por lo menos Son los arabes Que usted se debe tomar La zarzaparrilla La natiline Con zarzaparrilla Y tiene stevia Es endulzada con stevia Natiline con hemoglobina Para elevar Los glóbulos rojos Para elevar la sangre Y los glóbulos blancos También Natiline con circulen Que es un producto Que le sirve Esa base de agua De jugo de arándanos Con ajo apio Y extracto De té verde El hemoglobina Tiene bebida A base de agua Jugo de arándanos Con vitaminas y minerales Y la otra La zarzaparrilla A base de agua Jugo de arándanos Con zarzamora Para que usted Se proteja Se cuide Y además Que otros productos tiene Tiene productos Los goteros De gotas que curan Que usted se debe tomar En cinco días Un gotero por día Medio gotero En la mañana Y medio gotero En la tarde Y suelto En un vaso de agua Agá Llame a gotas que curan Coja la caja de la salud Diga al doctor Que usted quiere curarse 635-6768 O 316-827-9046 Óptica Ojos 2020 En la calle 35-12-41 Tiene todos los protocolos De seguridad Señora ¿Cómo le fue a usted En la óptica? ¿Usted recomienda La óptica Ojos 2020? ¿Qué dice usted De todos estos protocolos De seguridad? ¿La cuida? ¿Le gusta? ¿Cómo le cuidan la salud? ¿Qué tal? ¿Cómo ve el servicio? Excelente ¿Los protocolos de bioseguridad? Excelente ¿Le gusta? Sí, claro ¿Recomienda? Total ¿Por qué? Porque nos están fijando la salud Y además Sus gafas muy baratas Con el examen visual gratis ¿No? Sí Al ser Noticias que son En la ciudad de Cúcuta Así es como Estos dos ratas en moto Miren lo que hacen Estos malditos Por eso Moto que usted vea Robando O ratas en moto Hay que darle la paloterapia Y las motos Hay que quemarlas Porque un rata Se queda sin vehículo Y no puede volver a robar Por lo menos Se demora un tiempo Vea Viene esta señora caminando Gracias a las cámaras De seguridad Alarma a la sed Vean dos ratas Uno se abre hacia un lado Y el otro para la moto En la mitad de la calle Y le roba el bolso A la señora Vea Le roba la propiedad Y el rata Le pasa el bolso A su compinche Para que se lo lleve Pero lamentablemente No había quien Ayudara a esa señora Ratas en moto Que gracias a Dios Quedaron las placas grabadas Y por esa razón Con las cámaras De seguridad Alarma a la sed Le entregan los videos A la policía Para que los capture Voy a saludar A televidentes Que han comentado Que están compartiendo Ya mismo A Yorillán Pino Rodríguez A muchas personas Que nos han ayudado Con el compartir Bueno Muchas Y ahora voy a saludar Un pocotón de gente Amigos nuestros A Chely Murillo Pachorizo Mutis Me dice A Cogoyo Bien Cogoyo Me alegra saludarlo A Dorillán Pino Rodríguez También Ya la saludamos Y a Luz Vargas Lo mismo que a Jacqueline Figueredo Saludamos A Ari Suárez Yo a qué Yo a qué Yo a Serrano Yo a Serrano Gracias Yo a Que si está compartiendo También Muchas gracias Aquí más saludamos Al señor Químico Lucho José le explica Cómo es que Vamos a dar una tanda Sí, claro que sí Químico Lucho Somos especializados En eso Porque nos hemos Preparado en la vida Nos hemos defendido Desde niños Jacqueline Figueredo Eduardo Antonio Rueda Castillo En el restaurante Dinamarca Le gusta como lo atienden Claro que lo atienden Muy bien Riquísimo Y el caldo de pescado Delicioso ¿No? Químico Lucho También que le gusta La sopita de pescado Que lo pone potente Y poderoso Para que atienda Las primas Que lo ponen Todas las noches Ponen el canal De televisión Las muchachas Ponen el canal De televisión Ponen el noticiero Saludos para todos ellos Que nos están Sintonizando también Para finalizar Vamos a irnos Con los titulares De las noticias Que les hemos presentado En este desarrollo De emisión Por favor Denle en compartir Póngale volumen A su televisor Y vamos de una vez Con la primera noticia Aquí están los titulares En Cúcuta Así fue Como cinco ratas En moto Venían siguiendo A su víctima En una camioneta Que traía un escolta Y cuando el de la camioneta Llega enseguida Pasan cinco ratas Uno llega Intenta robarlo Pero Adelante Pero donde se ve Que El escolta Les dispara Y los ratas Salen huyendo Con las manos Vacías En Bucaramanga Por fin Capturaron A estos ratas Que atracaban En el barrio La universidad Comunero San Alonso Y San Francisco Faltó más Paloterapia Porque quedaron Como muy enteritos En Soledad Atlántico Porque un agente de tránsito Le inmovilizó el motocarro Este rato Le pegó Una puñalada A cada uno Y los dejó gravemente heridos Y ya fue a parar A la cárcel Por el delito De tentativa De homicidio En Bucaramanga Otra vez Sorprendieron Robando A este rato Y a su compinche Pero no los acariciaron Como se debe Porque la policía Llegó de manera oportuna Al barrio El Prado Donde estaban atracando Cerca al parque De los leones En Medellín Dieciséis ratas Cosquilleros Capturó la policía Porque todos los días Robaban Según como se observa En los videos De las cámaras De seguridad En Bucaramanga Estos dos tipos Que están a la derecha Ven que viene una mujer Y que luego Vienen apareciendo Unos ratas Y le Intentan robar el bolso O le roban el bolso Y los ratas Les da miedo Y en vez de irse A defender a la mujer Los ratas Dizque santandereanos Que son arrechos Pero son unas gallinas En Cali Dos ratas En motos Fleteros Atracaron a un transeúnte Que había robado Que había Perdón Sacado Ocho millones De pesos Del banco Y además Después de que Lo tiraron A esa fuente De agua En el centro Comercial Palmeto El parrillero Le disparó En Bucaramanga Esta tremenda rata De 22 años Con antecedentes Fue capturado Por la policía Con un arma de fuego En el barrio Campo Madrid Ya tenía casa Por cárcel Y el juez Le volvió a dar Casa por cárcel En Cali Este rata Como se observará Al final del video Había cometido Tres atracos En un día Pero en el último atraco Le fue muy mal Porque su víctima Le disparó Y mire Como quedó Como deben quedar Todos los ratas Que roban a sus clientes Que roban a sus víctimas Y que le dan lo suyo En Quirón Estos ratas Con cuchillo Y machete Atracaron a una persona Que esperaba un bus Para Lebrija Pero los capturó La policía En Cali 14 ratas Y 16 armas de fuego Incautadas Es el resultado De los operativos Del cuadrante De la policía O de los cuadrantes De la policía Metropolitana De Cali En la guada De Cerferino Saludamos A Jesús Manrique Que está Sintonizándonos En Bucaramanga La policía De tránsito Capturó A estos ratas Fleteros Cuando Cometieron un atraco Y se pensaban Escapar En esa motocicleta En Sardinata Norte De Santander Con 8 gramos 38 kilogramos 300 gramos De cocaína La policía De tránsito Y transporte Capturó A Leida Juliet Jiménez González De 27 años En Ucaña Este depravado De 70 años Man Más ¿Cómo es que se llama? Por Dios Por Dios ¿Qué se me pasa pasando? Estoy trabado Manoseó A esta niña De 12 años Haciéndose el loco En Cúcuta En Cúcuta Así es como Estos dos ratas En moto Le robaron el bolso A una señora Que transitaba Por el barrio Cerca a su casa Saludos Para Liliana Cuevas Que nos está Sintonizando También saludos Para Daniel Felipe Para El Cabo Wilson Monárez Lo mismo Que para Alejandro Porras El videógrafo También saludamos A Superman Juan Carlos Mejía Carlos Bedoya Al comandante De tránsito De Bucaramanga Al eterno comandante Y mi amigo Gerardo Hernández A quien le tengo envidia Porque fue una De las personas Que disfrutó Esa moto Harley Davidson Modelos 64 Y otras modelos 74 Genial Ah Que moto super clásica También saludos Para Vladimir Gómez Más conocido Como El Pájaro Saludamos A Freddy Marquez Mi amigo El patrullero De impacto En el Catatumbo Que nos está Sintonizando A Doña Carmen Cecilia Carrero Martínez Una mujer de Dios A Orlando Triviño El loco Triviño En sintonía El doctor Alex Alberto García También Igualmente A Chucho Harley Jesús Rivera A Marta Villalma La viuda De mi amigo Teo Olivar El veterano De guerra de Corea Y a también A Ario Ranquel Álvaro Remolina A Tufi Daniel Pedraza A Fraim Roa El marrano En zapatillado Y a su esposa Que nos están Sintonizando Lo mismo A Edwin Solano De Movistar Y a John León Del Caraltro A Jorge Torres Alberto Hernández Y a Don Mario Méndez Y a todas las personas Que nos sintonizan Gracias señor Por esta noche Bendice el descaso Y el sueño De mis televidentes De mis patrocinadores Y sigue cuidándonos señor Porque son muchos Los contagiados Y van a abrir la economía Van a haber más contagios Y más muertes Pero a nosotros No nos tocará Porque somos Tus bendecidos Te lo pedimos señor En tu nombre Y en el poderoso Nombre de Jesús Amén Dos a pecho Y uno arriba Aquí termina Impacto Impacto El magazine